¡Gracias! 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 ¡Ali! La tercera, la tercera, la tercera, la tercera. ¡Voy! 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 Koizu, Raquel! ¡Voy! 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 Gracias. 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 Alí, subí a 45 para recibir. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, jugué, dale! 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 ¡Bien! ¡Dale, jugué, dale! ¡Dale, jugué, dale! ¡Dale, jugué, dale! ¡Dale! ¡Dale, jugué, dale! ¡Dale! ¡Podrongado, jugué, dale! ¡Dale, jugué, dale! Gracias. ¡No! ¡Agua arriba, juegue tú! ¡Si piques! ¡Bien! ¡Bien, carita! ¡A vos, vente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Maite! ¡Gracias Maite! Karina. ¡Bien! 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 El otro lado, vale. ¡Ahí quedan. ¡Bien! 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 ¡Ahí estáال! ¡Bien! ¡Muchas! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ...de la cuarta. A mí es Sobretta. ¡Gracias! ¿Cuarta? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Ahí, cuídate acá, ahí. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Viva! 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 ¡Ay! ¡Viva! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Lleva! ¡Lleva! van a leer muchos los grupos ¡Vas de la Ensina, Brasil! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Lila! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pasarla! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Gracias! ¡ Military�, Lakia! ¡Per to be yourzos! ¡Leo pido bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rocío! ¡Gracias! ¡Gracias, Rocío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!